¿Qué es la institución de la provincia de Santa Fe? Desde Apimil hacemos un trabajo de gremial empresarial, somos el nexo entre estas empresas y todas las oportunidades y necesidades que tiene el gobierno provincial. Bueno, casi todos tienen sus propios tambos, pero también la mayoría compra a terceros. No es solamente su producción de tambos, es lo que elaboran como queso o cualquier otro lácteo. Hay empresas que exportan, hay empresas que tienen mercado interno, pero todo el país, las pymes nuestras, el grupo nuestro, llega a todo el país y tenemos 3 o 4 empresas que tienen la posibilidad de exportar quesos a otros países. En este momento lo estamos haciendo a Brasil con quesos duros, lo ves ahí en la mesa, de Cassini, con quesos azules. Y bueno, estamos viendo la posibilidad de exportar también dulce de leche a Nueva Zelanda en una relación comercial que se hizo con la última visita que hicimos con el gobernador a ese país. Bueno, la fortaleza es eso, ser pymes, estar ubicados en localidades pequeñas, nosotros estamos en 80 localidades que no tienen más de 6.000 habitantes cada pueblo. O sea que eso nos hace fuerte desde lo territorial, nos hace fuerte desde la importancia que tienen las empresas para esos pueblos, nos hace fuerte porque la imposibilidad de incorporar a veces tecnología de punta hace que se conserven valores, perdón, sabores, por recetas antiguas que se vienen de los maestros creceros, etcétera, etcétera, que una gran industria por su nivel de industrialización no puede tener. La debilidad por ahí es casi lo mismo, estar en los pueblos donde faltan caminos rurales, donde falta energía eléctrica en buenas condiciones, donde falta a veces gas natural para poder optimizar la producción. Bueno, todo eso se contrarresta con el trabajo diario y obstinado de los pymes. A través de nuestra asociación se está haciendo que los empresarios accedan a créditos muy baratos y a subsidios, pero si no hasta el momento la cuestión financiera era un grave problema también que hacía que el empresario muchas veces tenía que malvender su producción. Mirá, nosotros estamos con un proyecto muy, muy interesante que está mirando todo el país, que es, digamos, nosotros le pusimos el título de almacén de quesos. Nosotros lo que va, el gran problema que tenemos es el valor, digamos, el incremento de precio que le pone la intermediación. Si vos vas a una pyme, compras un queso en una pyme y vas al supermercado, el mismo queso lo conseguís con un 80% de diferencia del precio. ¿Eso qué hace? Que el consumidor consuma mucho menos quesos. Y que el consumidor solo se dedique a los quesos baratos. O sea, el argentino consume básicamente el pate gras, el cremoso, la barra para el sándwich y un quesito para rallar, para las pastas. Bueno, nosotros estamos, digamos, con lo que es almacén de quesos, tratando de que cada pyme que hace su mejor queso lo ponga a la venta directa al público. Entonces, estamos pensando en llegar con un precio mucho más bajo que el supermercado y estamos pensando en ofrecer toda una gama de productos. ¿Cuál es el objetivo? Que la gente se referencie en esos locales de venta directa al público y permita que las pymes capturen algo de ganancia que hoy no están, o sea, están perdiendo en la intermediación con el, digamos, con los mayoristas, con supermercados, etcétera, etcétera. Primero nos dieron un subsidio para comprar el primer local, una casa en Rafaela, la estamos adecuando. Así que en 15 días largamos en Rafaela y el 19, más o menos, tenemos fecha para alargar en lo que es el mercado norte de la ciudad de Santa Fe. ¡Gracias!